Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlo En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Desde el alma Bendita la luz de tu mirada Simulaban desde que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Gloria divina, tiesta suerte del buen tino De encontrarte justo ahí en medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita mirada, bendita mirada desde el alma Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada, oh, 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 oh Te digo, es tan bendita tu luz Amor, amor, bendito el reloj y bendito el lugar Bendito tus besos cerquita del mar Amor, amor, que bendita Que bendita tu mirada, ты mirada Qué bendita, amor Amor, oh, 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 oh Amor, 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 que bendita tu mirada Oh, 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 oh de pie a otra religión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo como ministro de la Iglesia representada en la Asamblea Cristiana, aquí presentes los que ustedes padres y padrinos y a sus hijos y al cabo, la mano de alguien que es, hay una solicitación sincera, porque no caja con el nacimiento de los bebollos. ¿Qué hombre ha escogido para no ser? ¿Qué nombre de mi hijo? ¿Más allá? Muy bien, eso se hace a la hora. ¿Qué pide que alguien sea de los padres? Muy bien. Al pedir el bautismo para sus hijos, saben que ustedes se obligan de educarlos en la fe, para que estos niños guardando los notamientos de Dios, abren al Señor y al Código como Cristo nos enseñe en el Evangelio? Muy bien. ¿Y ustedes padrinos están resueltos a ayudar a sus padres en esta obligación? Muy bien. Con gran alegría les recibe la comunidad cristiana. Yo en su nombre les sigo con la señal de Cristo salvador y les gusta hacer lo mismo los padres y padrinos. padres y padrinos hacen amor. Padres y padrinos hacen amor. Cuandoheadon ll 있다는 maquilla par des y padrinos hacen amor. Ahora si tienen una serie de desiriendos se llaman del mal y las dólares de Amén. 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 El invierno es la rama que produce el fruto para que se mande. Ustedes ya están limpios. La palabra que les he inscrito los aborificados. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como la rama no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la planta, así tampoco pueden ustedes producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la rama y ustedes la rama. Si alguien permanece en mí, produce fruto, pero su fin no puede ser. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. De sus hijos y de sus alivados, para cada uno de nosotros debe de siempre llevarnos a un compromiso serio, a un compromiso serio que parte de nosotros, como padres, como padrinos, y como familiares de estos niños. Pues, así mismo se nos presenta que durante esta semana ustedes han visitado preparándose durante dos semanas. Y nosotros, por lo menos en dos semanas, uno procura, en la medida que lo consigue, hacerles concientizar sobre aquellos compromisos que ustedes adquieren al realizar este gran sacramento como es el monstruo. Así que empezamos con la primera lectura En la carta de la foto San Pablo a los romanos Y en ella se nos dice Que los reyes Quieres subvertidos por Cristo Jesús Hemos sido subvertidos por Él Para participar en su muerto Pues así como Cristo que murió Desde los muertos de Él Jesús y Dios Y así también nosotros debemos caminar En una vida Muy bien Nosotros necesitamos del notismo Porque darse el notismo Purifica Purifica Pues un pecado Nada, nada hay que pecar Este pecado Entonces el pecado En la Biblia Simboliza Y da igual Entonces Si esos niños Están Aprovin Desde el pecado Original ¿Qué significa? Para los otros niños Están ¿Cómo? ¿Cómo está bien? ¿Cómo? Si les digo Que el pecado Es igual que es bueno ¿Cómo están estos niños? Están Aprovin ¿Cómo están estos niños? Como muertos Están muertos Es así Están como muertos ¿Por qué? Porque están bajo el dominio del pecado original Por eso no se dice la lectura ¿O acaso no se han dado cuenta Que los que fuimos subentidos Por el bautismo Participaban de su muerte O sea de la muerte de Cristo Porque Cristo Que hizo por nosotros Entregó su vida Para salvar Para quitarnos Ese dominio Que nos tenía Del pecado Entonces Como ellos nacen Nacen con el pecado original Para la base De ese pecado Se necesita Del bautismo Pero el bautismo No solamente Que les daba La mancha Del pecado original Sino que Al acabar Del pecado Ellos como Que resucitan ¿Qué hizo Jesús Después de muerto Al tercer día? ¿Qué hizo Jesús? Resucitó Estos niños En estos momentos Estos niños Están como muertos Porque todavía No nacen A la gracia Esa gracia espiritual Que nos da Solamente El sacramento Del bautismo Todavía Ellos no nacen Entonces En el momento En que se le rocía El agua El chistado En su cabello Y se pronuncian Las palabras O las fórmulas Que unirse Para que se bautismo Yo de bautismo Sé Como se llama En el nombre De su padre De él De su esposa En ese momento Mueve Pero mueve A qué cosa Mueve Pecado Pero al mismo tiempo En el que se le rocía El agua bendita Y se pronuncia La fórmula Eso es lo que nos anunciaba ¿O acaso no se ha dado cuenta Que los que fuimos Submetidos Con Cristo Por medio Del bautismo Compartimos Participamos De su muerte Pues así mismo Con ver Jesús Y vos Entre los muertos Y nosotros Caminamos En una vida Que se espera De su esposa Porque lo vamos Y eso se nota Que es el que La fórmula En la segunda lectura En cambio En el Evangelio De San Juan Se nos dice Yo soy David Ustedes son las llamas Si alguna vez Mi mamá No produce fruto Dice Es la corsa Dice Cristo O sea El padre La corsa Y limpia Dice toda la rama Para que produce Si ustedes Están bienos A mí Producen Muchos frutos Sin mí No pueden hacer nada Yo soy David Y ustedes Las llamas Ustedes Vamos a reflexionar Esto A los niños A los bisacios Se borran La mancha Del pecado Y las Nacen a la vida Nueva La vida Del Espíritu Porque reciben Que el Espíritu Sabe Muy bien Pero para que ellos Se mantengan En esa vida Del Espíritu Ellos van a necesitar De dos personajes Importantes En su vida ¿Quiénes son estos? ¿Los? A ver Un poquito Pequenitos ¿De quiénes Van a necesitar De los? ¿Y de los? Así Muy bien Dos personajes Importantes Padres Y padres ¿Por qué? Porque estos niños Si ustedes ven aquí Todavía Ni a esto Ni a esto Ni a esto Son muy Pequenos Ellos no saben Lo que van a recibir ¿Quiénes sí saben Lo que van a recibir? Padres Por ese motivo Por ese motivo Es que ustedes Hacen un curso No les va a utilizar Este curso El curso es tan importante Porque ustedes Toman conciencia De lo que van a realizar Ven Estos niños No saben Quienes sí saben Como ustedes Por eso es importante Que se haga el curso ¿Ven? Es tan importante Porque se nos hace Concientizar Sobre todo Como estos niños Son pequeños Ellos no asumen Ningún compromiso ¿Quiénes asumen El compromiso De ellos? ¿Quiénes asumen El compromiso? Padres ¿Y? Padres Eso tenemos Que guardar En la necesidad Padres Y padres Nos asumen El compromiso De sus hijos Porque son pequeños Eso es lo que contiene La segunda lectura Dice Cristo Yo soy la vida Usted es la rama El que está unido a mí Que soy tronco Y usted es rama Produce su rama Sin mí No pueden hacer ¿Ven? La iglesia aquí Está Vemos esas ramas De uva Sí La rama Es una planta De uva ¿Ven? Son rama Que están unidas A un tronco ¿Cómo no? La rama Que está unida A ese tronco ¿Qué hace? Produce Produce Pero si una rama De también Está unida A un tronco ¿Qué pasa? Se muere Se machica Ustedes ponen Una rama De una planta Negra ¿Qué pasa Con esa planta? Se muere Así pasa Con el tronco Por eso Hacemos quizás Lo que se me pasaba A mí Ellos le vean ¿Qué cosa? El cielo ¿Ven? Cuando Un padre Se deja Durante todo su tiempo A escribir En el tronco 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 Pero antes de morir Hace su testamento Pero es el testamento De la ayuda Que tiene que cumplir Dicho por ejemplo Mi hijo Comunica Que esté aquí Que tiene una edad Mayor Que haya terminado Sus estudios Tenga una cadena Y lo que sea Mientras no Una edad La clausura No puede heredar Así mismo Estos niños Para que regalen El cielo Diten que cumplen No Ahí tenemos Matamientos Sacamientos Sacramentos ¿Por qué ustedes Van a vomitar Aquí? Porque no nos vamos ¿Ven? Antes de ver Usted va a vomitar Que no se lo venga A sorpresar Entonces Qué importante Es que lo decimos Entonces Norma Mientras nosotros No buscamos Esa norma No nos podemos Ver a qué cosa El El cielo ¿Para que los niños Se gane El cielo Que viene En el cita Necesita 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 De un modo Dependente ¿De quién? ¿De dos? Ahora Y si los niños Te condenan ¿A quién Es tu madre Que es tu verdad? Ahí está No me está En la madura ¿Ven? Para que se mueves En todos nosotros La gracia De tu autismo Escucha Señor Nuestra oración Ahora decimos Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros San Juan Bautista Ruega por nosotros San Pedro y San Pablo Ruega por nosotros Santa María Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Rosa de Vino Ruega por nosotros La Misa Especable Ruega por nosotros Santa Rosa de María Ruega por nosotros Santa Catarina La Fuerza Ruega por nosotros Todos los santos y santas del cielo Ruega por nosotros Por el bautismo, Dios da su vida a los creñentes, por tanto proclamemos nuestra fe y oremos unidos para que estos niños renascan por el amor y el Espíritu Santo. Te bendecimos, Padre misericordioso, porque de la juventud del bautismo hiciste brotar en nosotros. La nueva vida de los hijos de Dios decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Te bendecimos, Padre misericordioso. Y veas con el Espíritu de tu caridad, que ande a la madre en tus corazones, a fin de que os hemos de tu paz. Bendito seas por siempre, Señor. Te bendecimos, Padre misericordioso, porque envías a los bautizados para que nos sigan con vos a todos los pueblos del Evangelio de Cristo. Bendito seas por siempre, Señor. Bendice, ahora, esta hora, en la que van a ser bautizados nuestros hijos, a quienes han llamado al baño de la regeneración y la fe de Cristo. Para que tengan la vida eterna, por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a hacer la renuncia a Satanás y la protección de Dios. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del Bautismo, estos niños que ustedes han presentado a la Iglesia, van a recibir por el amor y el Espíritu Santo una nueva vida que brota de la plantación. Pero ustedes deben de impulsarse por educarlos en la fe, de tal manera que esta vida divina sea reservada en el pecado y vaya a crecer en ellos de día y en día. Así pues, y guiándonos a la venta, las puestas, las ventas de la obligación, recordando a su propio bautismo renunciar al pecado y programar su propio Cristo Jesús que en la fe de la Iglesia, en la que van a ser bautizados los hijos. ¿Renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¡Sí, renunciamos! ¿Renuncian a todas las decisiones del mal para que no dominen ustedes el pecado? ¡Sí, renunciamos! ¿Renuncian a Satanás, autor y principio del pecado? ¡Sí, renunciamos! ¿Creen ustedes en Dios Padre de todos los poderes, creador del cielo y de la tierra? ¡Sí, renunciamos! ¿Creen en Jesucristo el único Hijo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen y Julio, fue sepultado, resucitó dentro de los muertos? ¿Y estás en toda la derecha del Padre? ¡Sí, renunciamos! ¿Creen en el Espíritu Santo y la Santa Iglesia Católica, en la reunión de los santos, que nació entre todos los pecados? ¿En la resurrección de los muertos y en la vida eterna? ¡Sí, renunciamos! Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia y nos doyamos de profesarle a Cristo Jesús Señor Dios. Ahora les pregunto otra vez, ¿quién es por tanto que su Hijo sea bautizado en nuestra fe de la Iglesia, que todos juntos acabamos de profesar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo